¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Apolo Justice 6, a Torney Trilogy! Vamos a seguir desmontando a Filch. Segunda parte del primer juicio. Allá vamos. ¿Entiendes? Una simple y racional explicación es lo mejor. Olvida yukais, demonios y lo demás. Tenemos que usar sentido común. Pero si falta eso, el mundo entero estaría del revés. Dice el presionariado convicto que enezco totalmente un signo del fin del tiempo para el mundo legal. Y nada más, si hubiera algún yo que hay alrededor, lo llevaría al show. Me pregunto si Jinxie estaba viendo cosas. Eso parece el consenso general, pero estoy... ...migo. Pero si no podemos probar que Biaten Mataro, el alcalde será condenado. Entonces mejor esperar que mis pistolas disparen balas y no balines. La defensa puede interrogar al testigo. Interrogatorio. Horas extras para mis orejas. Vais a ir a la declaración número... ...3 creo que era. Así que presionarse, ¿no? Así que tiene buenos oídos, ¿no, señor Filch? Tan buenos como puedo decir. Nada que oiga... No hay nada para oír un buen sonido. Además, ese que Mataro hace un sonido cuando pasa. Es como un campaneo. ¿Campaneo? ¿Cómo hace eso? Es ese bastón suyo. Es lo que hace el campaneo. ¿De qué habla, Polo? Me supera, pero creo que Ten Mataro tiene un bastón que hace ruido. ¿Ahora qué lo pienso? Jinxie no mencionó algo así también. Dijo que Ten Mataro tenía un bastón a decir un sonido. Si es la fuente del sonido, entonces... Bueno, señor, ya estáis. El señor Filch dice que Ten Mataro campanea. ¿Lo considera... ...información vital? Muy importante. Extremadamente vital. Pido que se añada el testimonio. Si Ten Mataro iba a pasar, su bastón hubiera sido hecho campaneos. Vamos a... El pergamino de la leyenda Jokar. ¿Aquí no tiene un bastón? Ten Mataro y su bastón habría sido hecho un campaneo, dice. Bueno, voy a decir que su historia no se engañare. ¿Hay algo que la defensa quiere compartir con el tribunal? Señor Filch dice que no vea Ten Mataro en el día del incidente. ¿Por qué entonces asume que Ten Mataro encendía un bastón? ¿Eh? Verás... El Ten Mataro que Jixi vio tenía un bastón en las manos. Y lo describió el sonido como lo hizo, como un sonido de campanas. Si, sostenían un bastón, Nicol y su tento. El punto es que Ten Mataro no usa un bastón. No normalmente. ¿De qué hablas? Verás, este es el único documento conocido que describe a Ten Mataro. ¿Hay un bastón en esta imagen, señor Filch? Tiene razón, no hay bastón. Ni siquiera un bastón para caminar. ¡Ah! Así que la pregunta es por qué el testigo creensa que Ten Mataro usa un bastón. Creo que la respuesta dará la vuelta al caso de la Fiscalía al nivel más básico. Bueno, entonces, esto se pone interesante. Muy bien, señor Justice. Es hora de mostrarle al tribunal de lo que habla. Por favor diga al tribunal porque el señor Filch cree que lleva un bastón. Porque vio a Ten Mataro. Un cetro, más bien. El señor Filch realmente vio a Ten Mataro después de que ocurriera el crimen. Es la única forma de que supiera del bastón. ¡Derrocado de nuevo! ¡Diablos! ¡Maldito! Sí, como se siente, Blockkill. No tan divertido cuando recibes la cuchilla, ¿no? Admítalo, señor Filch. Vio a Ten Mataro ese día, ¿no? ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Pero suplico, no me haga decirlo! ¡Pero claramente vio a Ten Mataro! ¡Deje de guardar tonterías y testifique! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No tienes ni idea de conterrío verifico puede ser! ¿Él? El señor Filch aún no admite ver a Ten Mataro. Incluso cuando todos saben que lo hizo. La pregunta es, ¿por qué ahora? El señor Filch tiene miedo hasta la muerte. Por eso no puede admitir la verdad. ¿Ahora qué lo pienso? Dicen que no debes mirar a Ten Mataro. Pero en el evento que... El caso de que mires, y entonces se lo diga a alguien que lo ha visto, Ten Mataro reclamará tu alma. Y si no admitiría ver a Ten Mataro después de ir a la superstición del pueblo. Digo que si se lo contaba a alguien que había visto a Ten Mataro, reclamaría su alma. Espera. ¿Crees que Filch cree eso también? ¡Ah! Es el gran señor que ha... gran tiempo el abogado de la ciudad ha oído de ello. Esas antiguas supersticiones. ¿La defensa puede explicar lo que el testigo habla? La gente del Valle de Nueva y Colas cree que en algunas cosas raras. Y sus supersticiones puede ser la razón por la que el testigo aquí no puede admitir la verdad. La verdad que realmente voy a Ten Mataro. ¡Más directo por eso! ¡Está todo aquí! Ignorando las supersticiones te costará el alma. Aquí está. Supersticiones del pueblo. Del Valle. No mires a Ten Mataro. No digas a otro si lo ves. Ignorar las supersticiones te costará el alma. Pero hay una forma de salvarte. Inmediatamente irte del pueblo. Liberarlo arruinará el pueblo. ¿Ves? Por eso los agentes del Valle de Nueva y Colas no podemos hablar de ver a Ten Mataro. Supersticiones del pueblo. ¡Hasta de juicio! Eso aclara un misterio. Aquí tenemos las supersticiones. Supersticiones que se han pasado generación a generación en el Valle de Nueva y Colas. Ya os lo he leído. El asesino tomó ventaja de las supersticiones llevando un traje de Ten Mataro. Sabían que nadie podría hablar por muebles como si nunca hubiera asesido. La defensa dice que el Ten Mataro es el asesino. ¿Qué? Genio y figura. Supersticiones dice. ¿Qué tipo de idiota creería esa basura? Y usar alguna historia no se hace ni en mente pondría al culpable. Necesita sacar un ser más racional y de sentido común explicación para eso. Su sentido común es muy directo para mí, señor Fiscal Blanco. Intenta vivir en mi mundo de celdas estrechas, peligro mortal y noches oscuras sin dormir. No hay falta de supersticiones en la cárcel, pero pocos son los que las creen. Bueno, las supersticiones del pueblo son reales para la gente del Valle de Nueva y Colas. Una superstición de vida o muerte te puede hacer creyente. Persezca! ¡Vaya con Black�rub! ¡Orden, orden, digo! Tanu, qué idiota. ¡2 veces tus mentiras me han costado! Lo siento, lo siento, prometo no hacerlo de nuevo Acá, pequeño amigo, ¡a por él! ¡Ay! ¡Me va a comer vivo! ¡A la colina! ¡Ah! Ha huido ¡Algo hace él! ¿A qué espera? ¡A por él! ¡Con su hombre más rápido! Es ciertamente no algo que ves cada día ¡Llega habiendo conmoción! Bueno, parece que un nuevo importante hecho ha salido a la luz Un tercero disfrazado del yokai de Mattaro estaba en la escena Y ahora tenemos dos testigos por coordenadas de Starlock Cualquiera de los que decían fiscal Blackkill ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sus esposas! ¡Oh! ¡Soy muy joven para morir! Justice Bueno Mucho ha tardado desde que me has obligado a sacar mi cuchilla Mejor reza ¡Ihhh! ¡Ey! ¡Ey! ¡JES! ¡Detetime, haga algo! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengas miedo, Full Break! está aquí. Cuando la cosa se pone dura, el campeón de justicia va. Entonces, antes de que nos mate, adelante. Pero estoy en deuda con Simon Blackin por su sentido de la justicia. Protesto, protesto. Protesto a la definición de justicia del detective Fulbright. Sí, hijo. No estoy en el hábito de cortar a cobardes sin armas. Oh, bueno. En ese caso, ahí está el Blackin. Puedo preguntarle qué sabe. Creo que el juez ha olvidado que está en cargo aquí. Justice Dono y su aserción es esta. El matar es el asesino, no el alcalde de Tempo. Según él, había un yokai en la escena del crimen. ¡Exacto! Y ese yokai, o quien estaba fingiendo de él, mató al alcalde de los zorros. Explica por qué. Jinji, siendo la primera en descubrir el asesinato, no vio al yokai en la cámara del zorro. ¿Eh? Tiene al zorro. No ha dicho nada de Tempo matar en la cámara del zorro. Déjamelo, me lo he dicho. Ese pequeño que oyó un grito de muerte antes de que abrir la puerta. Y su punto es... Al abrir la puerta, encontré a una víctima puñalada, el alieno. Y el manio coincide que la había matado. El alcalde. No, debe haber alguien como Tempo. ¡Ah! Entonces, ¿por qué la pequeñaja dice que no vio a un yokai en la cámara del zorro? ¿Eh? Considerando que su padre está acusado de asesinato, seguramente hubiera mencionado algún tercero que hubiera estado en la habitación. No lo entiendo. ¿Por qué no vio a Tempo matado dentro de la cámara del zorro? ¿Eh? Solo hay una forma así. Pregúntale el jinx y tema de lo que vio al asesino yokai en la escena de Kirmen. ¡Oh, oh! Batalla final está cerca. Uno de nosotros al derbi. ¡Je, je, je! ¡Cuánto tiempo mi cuchillo ha buscado sangre! ¡Al menos por fin estará ahí! Esperen. Esto es un juicio, ¿verdad? Ahora, muéstrame lo que eres capaz. ¡Tres, seis, dos, uno! Muy bien, entonces. Ambos lados no duden de que hay que recolparse. Así que el tribunal tomará un descanso de diez minutos para... ¡Ah! Tres minutos. Lo siento, pero... ¿Tres minutos? ¡Eso! Mucho tiempo si tu destino está cerca. ¿Cerca? ¿El baño? ¡Ah! Al menos incluye bastante tiempo para lavárselas manos. No va a tardar más de tres minutos. Todos los malos en el cartel serán castigados. ¡Sí, señor! Declaro un descanso de tres minutos antes de que empiece la batalla. Declaro que el fiscal Blackie le ha ganado la ronda de Simon Diffel. No sirve muy bien si el fiscal le está llevando el show, ¿no? Tres minutos. ¡Qué poco tiempo! Yo no voy al baño en eso. 18 de Alveril, 1040M, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, Números 3. Ha acabado con... Se han roto las esposas. ¿De qué iba eso? Creo que no hacen esposas como antes. Cuidado, Apolo. Realmente ha llevado al samurái de él. Especialmente después de probar que hay un final de farsante de Ten Mataro en la mansión. ¿Qué pasa con ese tío y todo el aderto de samurái? ¡Qué buen espalachín! No es un mero acto. Señor Justice, es hora de desafiar a este fiscal de la cárcel a un duelo. ¡No, espere! Salvemos al duelo antes de probar su inocencia. Supongo que puedo esperar el 10-10-3. ¿Alguien recuerda que estamos llevando un juicio acá? ¿Alcina? Me voy a lavar las manos. Recuerda lo que fue al que dijo Apolo. No tardes. 18 de abril 10-43 AM Tribunal del Distrito Sala Número 4 O sea, ¡Tres minutos después! Ahora bien, creo que nuestro siguiente testigo es la señorita Jin Sitema, doncella de la mansión Kyuubi. Creo que podemos proceder ahora si la testigo está lista. Eso es. ¡Nurai-hon, líder de los 1100 demonios! ¿Realmente existe? ¡Guau! Es una buena bandeja limpia. La testigo mostrará su cara en el tribunal o su testimonio será inman admisible. ¡Iji! ¿Qué es eso, mini niña? ¡Fuera Nuri-hon, líder de los 100 demonios! ¡Oh, oh, oh! ¿Crees que soy mi kakai? Bueno, yo antes era conocido como un monstruo judicial. La bestia de... del... de la ley. El demonio del procedimiento. ¡Iji! ¡Yamunato no tiene efecto! El demonio de los procedimientos no puede ver eso. ¡Hola, pequeña A! ¡Sí! Confío que sepáis lo que estás aquí. ¡Bolsas! ¿Bolsas? ¡Ah! ¡Es tanuki! ¡Pruébalo! ¡El puesto de fideos! ¡Tómate unos fideos de tanuki mientras estás! ¡Todos son unos comediantes! ¡No! ¡Quiero decir, sus bolsas! ¡Las que están bajo sus ojos! ¡Debes tener problemas durmiendo! ¡Toma! Este amuleto mantendrá Azuki y Arai fuera. ¿Azuki y Arai? ¿El chukai que lava judías a Azuki? La única cosa que necesita albar es que le abra el cuello antes de cortarla. Azuki, ¿Azuki, Arai? Obestualmente deja a la gente dormir con el ruido que hace. La mano no deja dormir. Pero si pones ese amuleto en tu frente, no lo oirás. ¿Eso es? Bueno, gracias. Parece que el fiscal Black Hill tiene más de lo que ha pedido. Es malo en suficiente, pero esos dos dan miedo. Su testimonio, por favor, señorita Tenma, específicamente si vio o no a Ten Mataro cuando descubrió la escena del crimen. Declaración de testigo. Lo que Jim sirvió. ¿Vio a Ten Mataro en la cámara del zorro? Bueno, cuando abrí la puerta, vi, vi, sí, ahora lo recuerdo. ¡Yokai! ¡Yokai! Ahí, en esa habitación. Así que había un yokai en la escena del crimen. ¡Ay, sí! ¡Muchos, muchos! Espera, ¿es que uno? Ten Mataro tenía, estaba entre ellos. No lo sé, no lo sé, solo que sé que esta obra llena de yokais. Kasha, Nurikabe, Setoushaito, ¡y! ¡Había a todos! Bueno, esto es inesperado. Hemos ido de cero yokais a un montón de ellos. Esto es idiota. ¿Qué estoy teniendo después de esta niña desilusionada? Su señoría, creo que sus recuerdos están nublados por el miedo, pero una sesión rápida de terapia le aliviará, con el permiso del tribunal, por supuesto. ¡Qué fabulosa idea! Por favor, proceda, señorita Zayx. ¿Estás segura de lo que hace esa fina? Es no, obviamente, conozco ya misma. El trauma de descubrir esa escena del crimen y el miedo de testificar ha hecho que se maree y confunda. Una bola de confusión, pero con mi psicología analítica podríamos llegar. ¿Cualquier objeción, fiscal Blackill? ¿Dejamos a la señorita Zayx proceder? No hace ninguna diferencia para mí. Haz lo que quieras, pero nunca consigamos este inmunibus. Mejor que le sirvan poner las espadas bien a distante en la tierra. Te lo mostraré. Bueno, matriz de ánimo. ¿Estáis preparados para jugar? Vale. ¿Ya te mataron la cámara del zorro? Bueno, cuando abrí la puerta. ¡Ay, pi, pi, pi! Sí, ahora lo recuerdo. ¡Chokai, chokai! ¡Al lado de esa habitación! Me he encontrado algo. Parece una emoción fuera de control. Afina. ¿Qué buscamos? Ah, esto es una de las funciones de Witcher. Aquí puedes ver cómo las imágenes y emociones se extraen de la voz del testigo. ¿Qué? ¡Wow! ¿Puedes hacer eso con todo esto? Muy guapo, ¿eh? Y ahí pensaba que era algún juguete de niño. desafortunadamente solo que tengo es un error de sobrecarga. ¿Ves como la tristeza está abajo? Está abajo una incontrolable cantidad de estrés. ¿Quién está haciendo enmascarar sus emociones? El terror el terror que experiencia le ha hecho estar con forza. Así que... ¿Todos esos yokai que piensan que hubiera un producto de emociones total? ¿Descontrolados? Sí, su miedo está ahí yaciéndole alucinar y tener falsos recuerdos. Está viendo objetos de cada día como monstruos en su mente. Es una forma de alucinación esquizofrémica llevada por el trauma emocional. Y al trauma en el caso de Jin si es miedo. Así que estaba y aún está viendo objetos ordinarios como yokais. Mejor encontrar la causa raíz de su miedo antes de que lo pueda amenazar. Ahora veamos. Apolo, ¿puedes apuntar al yokai en la rueda de fuego? Parece particularmente aterrorada de eso. Impulsa probar L. Siguiente punto la emoción y polva con X para llegar al tema. Ok, vamos a probarlo. Tenéis que apuntar a la lámpara. Jinzy, ¿cuál es el nombre de ese yokai en la rueda de fuego? Es un kasha. Un yokai que roba los cuerpos de los recientemente fallecidos. Creo que vino a robar el del aldeano. Es casi horrible como suena con la situación actual. ¡Exacto! Es una forma de alucinación donde el paciente no puede ver realmente lo que es. Debe haber algo en la escena del crimen que ha confundido con un kasha. Apolo, apunta a lo que cree que era un yokai. Creo que sé la respuesta ahora. Jinzy, ese no era un kasha. ¿Podrías haber confundido esto por un kasha? Por la lámpara. ¿La lámpara? Es ahí. Tiene un diseño de llamas encima. Nunca ha habido un yokai en una rueda de fuego. El kasha que vio era la lámpara. ¡Chic! Un recuerdo de vuelta. Buen trabajo. Ahora que ya lo pillas, apunta al resto. Jinzy, ¿y esa pared de monstruo blanco? ¡Eso es Nurikame! Es un monstruo de pared que bloquea tus visiones. Eso no es un yokai, Jinzy. Es un bioma. ¡Chic! Y ese perro tanuki, mapache no es un tanuki. Es una estatua. ¡Chic! Y mira, esos son tazas de café. Y este ahí no es más que una estatua de zorro. ¡Chic! No sé qué pensaba. El nivel de ruido baja el 50%. ¡Lo has hecho, Polo! Su miedo a extremar está bajo control. Solo eran mis ojos jugando trucos en... ¡No había yokais! ¿Ves? Muy claro. Ese es el poder de la psicología y tu intuición, Apolo. Y como hemos pensado, nunca había yokais en la cámara del zorro. ¡Pierda! Nunca había ningún yokai ahí. Así que la defensa está asumiendo que el compadre es su as original. ¡Espera! ¡Ginsy! Y te mataron. No había nadie vestido como te mataron o ningún yokai. Ahora lo recuerdo claramente. ¡Tienes que estar... ¡Odiando! ¡Afreír el párrago! ¡Odiando! ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la sala! Creo que hemos acabado nuestra propia tumba. Permíteme llevarte allá. Es lo menos que puedo hacer. ¡No! ¡Apolo! ¿Puedo interrumpir tu susto un momento? ¡Aún tengo ruido! Es una expresión inesperada. Eso significa que Jim, si no ha recordado todo todo, daría... ¡Exacto! Podemos sacarle algo más de ella. Entraré en la nueva información que tenemos y haré una actualización. Vale. Vamos a ello. Estaba asustada cuando entré en la habitación. Mis piernas se rindieron y me caía el suelo. Vale. Apuntar. La cantidad de miedo es más baja con tus piernas habiendo caído de miedo. Algo te ha llevado al asusto. La verdad, experiencia un poco de coraje en ese momento. ¿Lo hiciste? ¿De dónde venía? Déjame pensar. Era amable. Quería que estaba conmigo. Ok. Entraré. Entraré. Coraje superior y veré. ¡Mira! Bueno, el ruido se ha ido. Jinzy parece haber recordado todo ahora. No hay ruido. Cero. Bye bye. Un montón de coraje. ¿De dónde podría haber venido? Jinzy, ¿había algo que te dio un subidón de valentía? Sí, sí, lo había. Pero, yo, me di cuenta de que había hecho algo malo cuando pensé en ello luego. ¿Alguna idea de qué podría haberle dado a Jinzy ese coraje? Hay una prueba que me viene. Te pregunto si vio algo como eso en la escena del crimen. Jinzy, ¿tu coraje tenía que ver algo con esto? ¿Con la flor de nueve colas? Jinzy, ¿no verías una flor de nueve colas en la escena del crimen, no? ¡Ah! El abogado demonio está acá de nuevo. No puedo contarte nada de ti. Encontré una pequeña caja con una imagen de una flor de nueve colas. Me encantó y me la quedé. ¿Qué? No puedes quitar pruebas de una escena del crimen. Es cierto, jovencita. Quitar pruebas de la escena del crimen no es un no, no. Ahora, la testigo sacará esa prueba inmediatamente. Lo siento, lo siento. Hmm. Parece ser algún tipo de caja. ¡Algo ha salido! Parece ser una llave. Podría echar un vistazo a su cualquier. Hmm. ¡Ah! No es otra que la llave maestra de la mansión Kirby. ¿Estás seguro de esto, fiscal Blackill? Encaja con el número serie de la llave que desapareció después del asesinato. ¿Una llave maestra? ¿Qué desapareció? ¿Por qué no me gusta el sonido de su...? ¡Ah! Nuestra pequeña ha encontrado un artículo de consecuencia inimaginable. Es un poquito melodramático, ¿no crees? Hmm. Guarda esas palabras. Porque la diré una vez. La única llave a la cámara del zorro estaba en la posesión constante de la pequeña A. Ergo, era la única persona que podía usarla antes, durante y después de la escena de Kirby. Lo que deja la llave maestra como la única llave que abría la cámara. Pero esta llave maestra fue encontrada en una habitación cerrada por la chica. Y su punto es... Hasta que el sistema abrió la cámara del zorro con la llave. La habitación estaba cerrada en el mundo exterior. No había nadie más, menos la víctima y el asesino. Te lo has dado cuenta por ti mismo ahora. Otro asesino más que el alcalde de Emma mismo era inconcebible. ¡No! ¡Todo la porra! ¿Cómo puede esto ocurrir? ¡Mierda! La asistente de la defensa dejará de soltar sus frustraciones. ¡Hacina! ¿Estás bien? ¡Uf! Seca el alcalde de Emma es inocente, pero nada que puede hacer. Esto apesta. ¡Caisdono! Déjame ponerte fuera de tu miseria. ¿Puedo rechazar tu oferta? Abandona tu químite y tu fe o el mal puestante. Alvíe tu cara, digo, tu cabeza y tu conciencia. ¡Ah! Que la culo el veredito inevitable de culpabilidad más fácil de aceptar. ¡Genial! Ahora está jugando a Simon Dice con nosotros. Bueno, no nos va a engañar con sus juegos mentales. ¡Hacina! No caigas por sus trucos. Ahora soy la que está marea de confusa. No puedo ni pensar directamente. ¡Ey! ¿Estás bien? Ha caído en su trampa. Ahora sugiero que salgas del tribunal y vayas a la frontera. Solo corriendo tu mente se limpiará y tu conciencia se limpiará. ¡Muy bien! Volveré en diez. Quédate conmigo, Ateneo. No te dejes engañar por ese samurái. Apolo. Señor Justice, he oído la palabra por texto, pero ¿a qué ojeta? ¡Ah, sí! Esa objeción no era más que un reflejo más que nada. Aunque esperaba que algo me viniera mientras intentaba parar la cena. El tribunal espera, señor Justice, aunque como está ahora voy a forzar a declarar su culpable culpable y sus habilidades legales sospechadas si es eso. Ahora tiene algo que podría dar la vuelta al caso de la fiscalía. Bueno, la verdad, lo tengo. Soy Apolo Justice y estoy bien. ¡Apolo! Tienes que sacar algo más que tus cuerdas de acero, ¿vale? No en serio, pero estaré emocionado. Pero... Tengo absolutamente nada, pero eso nunca va a parado. Tengo que explicar cómo el verdadero asesino podría haber escapado de la habitación cerrada, porque se acabó, si no. Apolo, esto lleva un nuevo aproximamiento. Piensa fuera de la caja. O en este caso, dentro de la caja. Y qué jodido es una habitación cerrada. Bueno, señor Justice, ¿tiene algo que pueda contradecir el argumento de la fiscalía? Claro que lo tengo. El asesino pudo escapar de la habitación cerrada de una forma u otra. Qué conjetura se le va a llevar un gusto de mi cuchilla, Justice Donovan. Em, hora de hacer o modificar el miento. La defensa ahora explicará cómo es posible escapar de la habitación cerrada. ¿Estás seguro de ello, Apolo? ¿Puedes realmente explicar lo que pasó? Estoy bien. Solo hay que pensar esto de escapar desde el principio. Así que, vamos a ver. Si el asesino hubiera escapado, ¿cómo podría haberlo hecho? Las elecciones son muy limitadas. La habitación tiene una ventana, pero... no se abre suficiente para que nadie escape y hay un acantilado. El conducto del aire está muy alto y no hay nada que puedas levantarte y no se puede decir más que la cámara prohibida no se abriría ni importa lo que hiciéramos, así que se descarta. Sí, por eso tenemos que mantener la solución simple. Como dicen, lo mejor y lo más simple. Tenemos que quitar todas las imposibles rutas de escape. Entonces lo que queda nos llevará como la cámara del zorro estaba comprometida. Su señoría, la desavenza propone que el asesino escapó por aquí. Señalaréis la puerta frontal. la puerta central. sí, supongo que esa sería la única forma de salir. Parece que ya has olvidado que la única llave hasta que Jin, insiste más. Vino a la escena, era la puerta cerrada. ¿Cómo uno saldría de la cámara y la cerraría sin llave? Debería haber visto esto venir. Recuerda, polo, manténlo simple. Simple, claro. Puedo entender si el asesino hubiera salido de la habitación con la llave, pero... Bueno, señoría, la fiscalía tiene unas esperas de acero japonesa a menos que se explique. Estoy bien, puedo explicarme. La razón por la que la cámara del zorro y la puerta del pasillo estaba cerrada era porque el asesino la cerró desde fuera. ¿Y si la habitación estaba cerrada desde fuera? En otras palabras, el asesino tomó la llave por la puerta del pasillo y entonces la cerró. Considera esto. La llave más extra fue encontrada en la habitación del zorro. Cualquiera se siente que la llave se salió de la habitación es una contradicción del hecho. Salir de la habitación antes de cerrarla requeriría llevar la llave fuera. Pero la llave estaba dentro de la habitación, lo que parece contradictorio. Si solo pudiéramos explicar ambos. Como la llave está dentro de la habitación y se hará para cerrar la puerta desde fuera. Vamos a ver si la defensa puede responder antes de que el fiscal Black saque la espada. ¿Cómo puede la llave maestra en la escena del crimen? Está en la escena del crimen aún la habitación estando cerrada. se tiró desde fuera y si alguien tiró la llave desde fuera ¿sabes cómo ir al parte a pasillo cerrar la puerta y llevar la llave por la ventana? Eso explicaría cómo la llave maestra podía estar en la habitación. ¿Y dónde crees que la tiraría? Hay un acantilado fuera de la cámara del zorro. Tirarla desde ahí es una imposibilidad. Ah, cierto. ¡Ah! Me pregunto si la llave podía tirarse desde otro lugar más que la ventana. ¿Otro lugar más que la ventana? ¿Podría la llave desde ese tirado desde otro lugar más que la ventana? Sí, desde el conducto de aire. ¿El conducto de aire? Sí, la ventana está fuera de cuestión pero el conducto del aire acondicionado no. ¡Eso es! La cámara del zorro y su conducto de aire lleva al pasillo. Eso es, el auténtico asesino entró en el conducto de aire desde fuera de la cámara del zorro y entonces tiró la llave a la habitación desde adentro. ¡Ah! ¡Es prepotente! ¡Ah! Eso explica cómo la llave entró ahí después de usarse para cerrar la puerta perfectamente. Señor Justice, me temo que estoy confuso. No se preocupe. Lo explicaré hasta que es tan bien que hasta su señoría lo pueda entender. Primero, el auténtico asesino disfrazado de Ten Matarot mató al aldeano en la cámara del zorro. Entonces se fue a la habitación por la puerta y la cerró. Después entró en el conducto de aire desde el lado exterior del pasillo. Finalmente, el asesino tiró la llave en la habitación por el conducto de aire. Todo lo que queda va a ser después es volver por el conducto de aire y salir de la mansión. Bueno, su señoría, ¿puede ser más claro? Increíble, incluso podría yo hacerlo. El juez parece muy encantado. Eso explica todo. El auténtico asesino era alguien vestido de Ten Matarot. Y había alguien más que el alcalde y el aldeano en esa habitación. ¡Ey! Parece que ese abogado ha acabado con el fiscal presidiario. ¡Guau! ¡Qué giro dramático! Se ha ganado frente a suya y padecemos una atracción ahora. ¡Orden! 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 He dicho. Ahora que he tratado un posible tercero no veo que nuestro cliente pueda ser culpable. Un valiente esfuerzo o Justice Zona. Pero tu un golpe final ha mal fallado. ¿Eh? Esa pequeña ahí el tanuki vieron al yokai después de irse a la habitación. ¿Pero entonces qué? ¿Ese yokai fue por el pasillo y salió de la puerta principal? Es exactamente lo que pasó. El asesino se fue en el ¡Guau! Pero es imposible. Sin ser visto por la cámara de seguridad. El ojo eléctrico habría casturado cualquier yokai intentando... pero no he sido que te mataron en la cámara de seguridad. ¿Qué? Sálvalo de la... excepto la entrada de la principal. No hay otra forma de salir a mansión, ¿no? No me siento muy bien. Espera. Creo que hay otra forma de escapar aparte de la entrada principal. hay una gran ventana en el recibidor. Es posible escapar por ahí sin ser visto por la cámara de seguridad. ¡Ey! Tienes la zona. Tienes la zona. Tienes la zona. Tienes la zona. No escapó por la ventana del recibidor. ¿Qué diablos, verdad? Supongo que tu siguiente propuesta sacar a las is salir por el sol. Eso significaría que el asesino era un yokai. Si solo tuviéramos alguna prueba que pudiera apuntar a un asesino volador, ¿quién está diciendo que no tengamos? Tan loco como pueda parecer. ¿Qué? ¿Estás diciendo que puedes probar? ¿Que el asesino puede volar? ¡Wow! Pensaba que era yo el que tenía las cuerdas de acero. ¡Oh! No puedo esperar a oír esto. ¿A su señoría? ¿Qué pruebas tiene de que el asesino voló? ¡El periódico especial! He hecho un vistazo a esta edición especial del periódico. ¿Ten Mataro? ¿Vuelo real? ¿Real o vuelo de lujo? ¿Qué es la prueba este artículo, señor Yastis? La foto en el artículo fue tomada después del asesinato. Quizás el yokai en la foto el asesino después de volar. Señor Yastis, ¿no está en serio sugiriendo? ¡Oh, voy en serio! Quiero decir, se añade. El asesino disfrazado de Ten Mataro voló, ¿sabe? Con alguna forma u otra. Esto es el verbo que ha volado del nido. Esa imagen nos va que un truco de algún artificio. Ok, ¿y la figura de Ten Mataro que el señor Filch vio se fue en el aire? No. Hay una explicación racional y sentido común. El yokai infernal que nuestro Tanuki vio llegó a la entrada. Él o ella giraron a la cámara. ¿Ella? No me gusta a dónde viene esto. Ahora, el hecho que sabemos de que el yokai venía de la cámara del forro significa que era el alcalde de Amiantem o su hija Jin si no. Pero, sabemos que el alcalde de Ten Mataro estaba inconsciente. No es bueno, no es bueno para nada. ¿Entiendes la gravedad de la situación ahora, Yastis, los restos falsificados del yokai? Y la aparición de Ten Mataro era el trabajo de una sola. Ese individual no es más que Jin's y Tenma. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Espagueti! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! Nos vamos a tomar un dedo a freír a freír a tomar por saco. ¡Orden, orden! La defensa dejará de competir por el mayor grito. La pequeña Jin's sin duda, simplemente intentando proteger a su padre. Y no me extraña que su supersticiosamente conjurara esa máscara. Fiscal Blanck y su aserción tiene el perfecto sentido. Es más convincente decir que el asesino escapó volando por la ventana. ¿Realmente creías que esto acabaría de otra forma? ¿Hemos caído en su trampa? ¿Qué hacemos ahora, Apolo? En nuestro caso ya no se aguanta si yo caí real. Si tuvieramos uno. Alguacín. Arréstela. Es hora de interrogarla en la... como el samurái de yo haría. ¡No! 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 Alcalde, ¡Tema! Esta fuerza se sacó. ¿Cómo se siente ver a tu propia hija acusada de cubrir un asesinato? ¿Te mataron su auténtica identidad? Vale, vale, señor alcalde. Será fútil reclamar que era el yokai. Al fin y al cabo estaba inconsciente de un golpe en la cabeza. Ponerte un traje de yo caír por la mansión sería imposible. Considera esto bien. Tu hija será arrestada por instrucción a la justicia. Pero si confiesas, la fiscalía dejará su farsa. ¿Confesar? ¿El acusado quiere confesar? ¡Esperen! ¡Apolo! El fiscal Black Hill está jugando de nuevo con su mente. Alcalde, ¡Tema no! No caiga por sus palabras de torcida. Si es arrestado por asesinato, Jimsy se quedará sola. El auténtico asesino es. El alcalde te amaba a confesar menos que haga esto. Pero, pero no puedo probar como el auténtico asesino pudo volar. ¡Cajajaja! ¡Mírame y desesperate! ¡Es hora de mi retorno! ¡Oh, oh! Debería ver lo que deseo. ¡Estúpidos inmortales! ¡Soy Temba Taro! ¡El yokai! ¡Oh! Alcalde, Temba. ¡Silencio! ¡Soy Temba Taro! ¡Liberado de las cuerdas que me ataban en la cámara prohibida! ¡Lo del retorno del rey demonio! ¿Qué día? ¿Alguien de los demonios? Bueno, entonces creo que es hora de... ¡Liberado, camiones! El testigo explica que está diciendo que es Temba Taro el yokai que perseguimos todo el rato. ¡Liberado! ¡Soy Temba Taro! ¡El que buscáis! ¡Viniendo a revelar la verdad! Este niño, este Mataro dices, ¡Ah! Que sí, se tira. ¿Así que alcalde Tema es un yokai ahora? ¡Su cuerpo no es mío! ¿Así que está diciendo que el alcalde Tema está siendo poseído por usted? ¿Y que el yokai Kijin si Tema y Phineas Fields vio? ¿Y el que capturó en la foto del periódico, eran usted? ¡El poder maldito! Estos amuletos me previenen revelar la verdad. Forma. ¡Su calvicie! ¿No se puede interpretar como la misión de culpa? Bueno, una confesión de un yokai sería sin precedentes. Es así, el caso de la ofensa se ha acabado. ¿Eh? ¿Qué? ¿Has dicho que el yokai que la pequeña vio en un tercero, el auténtico asesino, el que escapó de la cámara del zorro, pero no era el acusador al fin y al cabo? ¡Ah! Irrónico, ¿no? Tu yokai era real de una forma de hablar. Para el asesino de Aldeano no más que el alcalde Tema. ¿Y el asesino a la sana? ¿Ese era el alcalde Tema? O debería decir, no está querido Tema. Las piezas han caído en el lugar. ¿Cómo eso, fiscal Blackian? Parece que debo deleterártelo. El alcalde Tema mató al aldeano en la cámara del zorro, cerrada. Entonces quitó los amuletos de la puerta. Pero entonces caerón que os siente el golpe del aldeano en la cuerda. Por eso su hija allí, si Tema se encontró la escena. La pequeña halla huyendo al terror. ¿Por el espíritu de Tema Taro? Liberado al fin de la puerta, comando posesión del mayor. El liberado Tema Taro fue la cámara del zorro. Pero cuando llegamos a la escena, el alcalde estaba inconsciente. ¿Cómo es posible si había volado por la ventana? ¿Entonces qué? ¿Dices que la don... ¿Entonces qué? ¿Dices que la doncella de la matición que mi Jin Tema te mataron? Oh. Eso es fácilmente explicado. Vale un tiempo, pero presentemente me cansé. Fui a la cámara por herida. Pero el cansancio me llevó y no sabía más. Parece que las pruebas están en sitio. ¿El fiscal Blackill vuelve con los trucos de nuevo? Yo no sé qué decir. El acusado es un yokai. Ese rumor del alcalde, Tema, ¿cierto? Sabía que los yokais eran reales. ¿Realmente el muerto ha podido poseerlo? ¡Orden, orden! Ahora tiene a todos en el tribunal creyendo en los yokais. Simon dicen esteroides. Quiero condenar a nuestro cliente de la forma que quiera, incluso con bando en yokai. Los pactos proverbiales en... Ahora no tendrías más que contraer la culpabilidad al acusado su calvicie. Este es uno de los casos más bizarros de mi carrera entera. De hecho, ¿los yokais pueden ser fiscalizados? ¡Idiós! El alcalde, Tema, finge ser Tema Taro para proteger a su hija. Se ha probado que un tercero podría haber escapado. ¡Benedicto sería prematuro! Ya que ambos lados han llegado a puntos válidos, no tengo más elección que... Esta es la era oscura de la ley donde los abogados de defensa no son confiables. Es un... para ganar tiempo para fabricar pruebas. Voy a dormir bien esta noche. Siento que no vas a dejar que el sol suba en el día del alcalde de la justicia. No voy a hacer pruebas falsas. Entonces pruébalo uniéndote. Una noche en la cárcel te asegurará no sucumbirá a... ¿Qué tal si te prometo no sucumbirá a nada? Tenemos ambas pruebas y compasión. Asesino este y yo creyente de nosotros. No hay disputa. Un maledicto culpable no es gracia. ¿Qué pasa con él? Fiscal Blacking, basta de sus tonterías. El fundamento de la justicia es justo. Y va violando eso. ¿Qué diablos ha sido eso? Fulver, ¿has manipulado a mis esposas? Parece que lo has contado chocante. Es mi dispositivo de la justicia. Cada uno es un shock para recordar. ¿Por qué no es por esto? Eso se pone un caldo. ¡Ah! Su señoría, no temamos. Creo que el fiscal Blacking estará en buena conducta. Un poquito tarde cuando la estamos seguros, ¿no? Bueno, en ese caso... Esto concluye la deliberación de hoy. El fiscal y la defensa usan en la oportunidad para investigar. Se levanta la sesión. Continuará. ¿Encontraremos pruebas de que pudiera haber un tercero implicado? ¿Quién estará detrás de este asesinato tan enrevesado? Y lo más importante aún... ¡Dadme vuestra alma! No os perdáis el próximo episodio de Apolo Yastis e Isatornity Logi muy pronto. Ah, y no estoy poseído. Era una broma. ¡Chao! ¡Gracias!